Huí de ti, pero tu mano fue sobre mí, al saber que fue una triste realidad. ¿Cómo me fui a buscar? Mejor vida, mejor vida para mí. Y el recorrido, largo sendero al caminar, y te puedo decir que no hay mejor amor. Señor, mejor amor que el de Dios, creo en ti, porque tú eres mi esperanza para vivir. Porque me hiciste a tu imagen, oh Señor, porque tú eres mis pasos al caminar. Creo en ti, porque tú eres mi boca al hablar, porque tú eres mi voz al cantar, porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti, creo en ti, oh Señor. Creo en ti, creo en ti, creo en ti. Oh Señor, creo en ti. Oh Señor, creo en ti.